Protestas en Brasil. Diferentes manifestaciones se realizaron en varias ciudades del país en rechazo al brutal asesinato de un hombre negro a manos de dos guardias de seguridad en un supermercado, un episodio comparado con el del estadounidense George Floyd. Se trata del soldador Joao Alberto Silveira, de 40 años, quien murió tras recibir fuertes golpes por parte de dos vigilantes de un supermercado de la red Carrefour, en Porto Alegre, previo al Día de la Conciencia Negra, celebrado hoy que marca la lucha por los derechos de los negros en Brasil. Las brutales agresiones, capturadas en fotos y videos que fueron extensivamente difundidos en las redes sociales, provocaron un aluvión de críticas y conmocionaron a los brasileños. Es un acto de resistencia, pero estamos cansados de ser resistencia. Solo queremos la oportunidad de vivir. Para mostrar su repudio, pequeños grupos de manifestantes salieron a las calles en diversas ciudades, como Sao Paulo, Río de Janeiro, Brasilia, Belo Horizonte y Porto Alegre.